El presidente de la Junta Vecinal de San Julián responsabiliza al fiscal del hinchamiento de este sospechoso de asesinato este pasado lunes. Nosotros mismos hay tanta gente que son hartos, no se puede ver casi, si tiene que hacerse investigarse u otra cosa, yo creo que está en la mano de las autoridades, el fiscal y el juez, ellos han debido en su momento poder parar esto. Pero solamente lo faltaba alzar micrófono y la gente escuchara, pero como ellos no alzaron micrófono, a un lado lo hicieron y la gente quería escuchar, quería saber cómo, pero solamente al hacerlo así, ahí empezó todo el alboroto esto. Y capaz sin eso también, capaz no haya llegado más allá las cosas, podría haber controlado. La población estaba sumamente cansada, mi persona también no puede, digamos, hacer casi nada, cuando hay arriba de dos mil personas aquí enardecidos, es lamentable, digamos, poder controlar a la persona. Ellos tienen que estar, digamos, al lado del pueblo, digamos, porque el caso contrario, si ellos no vienen, seguramente otros vendrán, nosotros nos estamos reuniendo con los diferentes ejecutivos para pedir, porque si nosotros nos dejan, entonces, ¿dónde está la seguridad ciudadana?